Y por supuesto nos vamos a meter en el Mundial Qatar 2022. ¿Cuántas expectativas hay para el partido de esta tarde? ¿Cuánto estamos? A cuatro horas, un poquito más de cuatro horas. ¿Por qué? Porque se viene el partido entre Argentina y Croacia y todos los sorteos también que estamos regalando. Estamos sorteando esta pelota de fútbol de la selección argentina que puede ser tuyo, porque VAR Estación Ramallo, este único VAR que tiene Villa Carlos Paz, digo único porque está montado todo en un vagón de subterráneo. Allí funciona el VAR Estación Ramallo, allí lo estás viendo. Todos estos premios, cualquiera de estos pueden ser tuyos. Camiseta de la selección argentina, la pelota de fútbol, la gorra de la selección argentina, cervezas artesanales temáticas donde cuentan la historia de la selección en los Mundiales, las tazas también de la selección argentina, por supuesto para hacerle el aguante al equipo de Scaloni, genial escaloneta, porque junto con nuestro amigo José Manuel Ramallo, ¿Ramallo ya le mandó el apellido? No, Ramallo el VAR, el VAR Estación Ramallo, mirá, te regalamos esta gorrita. Me voy a sacar la gorra porque me hace perder las ideas, la gorra me hace perder las ideas. Con nuestro amigo José Manuel Ferrero, nuestro columnista deportivo que nos está guardando del otro lado, yo digo, ya José Manuel se compró el VAR Estación Ramallo, ya tiene todo de él. Pero bueno, querido José, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola, Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mirá, no sé el Ramallo, pero tenemos la remera de Estación Ramallo. ¡Va! Esa es la cabala, es la remera, la camiseta de la suerte, campeón. Así es, así es siempre, firme, firme con nosotros, yendo a todos los partidos que estamos yendo a la FanFest, siempre la tuve en cuenta, así que esta tarde también va a estar allí. Así que la remera de Ramallo sí está presente. Muy bien, muy bien. Bueno, querido José, contanos un poquito cómo se está preparando la selección argentina de cara al partido de Croacia y qué tan complicado puede ser el partido contra los croatas. Seguirá un partido interesante, lo que decís, Pocho, frente a Croacia. Croacia que viene de un, también podemos ir a sorprender, porque solamente ha ganado un solo partido. Lógicamente le ha ganado al conjunto de Canadá. Después empató, su otro encuentro, pues empató con Marruecos, que está en las semifinales. Empató también el otro partido de su grupo. Frente a Japón empató, ganó por penales. Frente a Brasil empató y también ganó por penales. Así que un equipo que defensivamente es muy fuerte, pero ofensivamente es bastante débil. Así que atento con la selección argentina que está practicando y está preparando todo cómo entrarle. Porque la gran fuerza que tiene el conjunto de Croacia es el medio campo con Luka Modric, allí el gran jugador del Real Madrid, tratando de manejar todo el encuentro. Así que la verdad que es un partido interesante. Estamos viendo las últimas prácticas. Estuvo teniendo la selección argentina para el encuentro de esta noche, allí en Qatar. Tarde aquí en la esquina argentina, en Luceil. Lo que estamos haciendo es un partido bastante complicado. Pero bueno, lo que te decía recién, Croacia viene de jugar dos partidos a 120 minutos. Dos encuentros que se fueron a los alargues, mientras que Argentina solamente jugó frente a Holanda, los Países Bajos, mejor dicho, a los alargues, en el cual llegó bastante bien armado y bien físicamente. Lo pudo haber ganado en los 30 minutos de Argentina. Así que será un partido bastante interesante. Y bueno, lo que decías también, ya todavía tiene una sola duda, Scaloni. Pero bueno, aquí ya está la formación para destacar la selección argentina. Bien, ya la vamos a mostrar, la probable formación de la selección argentina. Vos decías recién un dato muy importante, que no ganó nunca Croacia. O sea, viene empatando, después los definen los penales. Pero digo, paradójicamente, viene invicta, si te ponés a ver, ¿no? A diferencia de Argentina. Así es, la verdad que es bastante curioso esta la clasificación que ha tenido el conjunto de croatas. Porque bueno, igual a 0 a 0 frente a Marruecos, igual a 0 a 0 frente a Bélgica. Bélgica que el último partido tenía que ganar sí o sí. La única victoria que tiene, lo que decís vos, le ganó 4 a 1 al conjunto de Canadá. Y después los empates frente a Japón y a Brasil. Un Japón que sorprendió su clasificación, porque tal vez se enfrentaba a una España, o tal vez una Alemania, iba a ser distinto. Pero bueno, Japón dio sorpresas, clasificó. Y bueno, después, lo que decís vos, sufrió mucho Croacia, mucho frente a Brasil. Pero bueno, a los 12 pasos se definió todo y dio la gran victoria para Croacia, que está aquí llegando por segunda vez consecutiva a una semifinal. No recordemos Croacia, el último mundial, llegó a la final perdiendo frente a Francia. Y ahí lo que decíamos, la formación del conjunto argentino, con Martínez Alarco, el Tibu, los dos laterales, recordemos que el partido frente a Holanda, recibieron la segunda tarjeta amarilla. Así que estos son los otros laterales, como son Molina y Taliafico. La gran defensa central, como es Otamendi y Romero, que con Kuti, la verdad que no pasa absolutamente nada. El mediocampo, que ya es de memoria, Macariste Fernández y Depol. Acá está la duda. Si puede estar Paredes o Di María. Para mí va a estar Ángel Di María adelante, junto con Messi y el jugador de Julián Álvarez, para tratar de buscar la clasificación a la final de la selección argentina. José, ¿se habló también de Dybala, la posibilidad de Dybala meterlo en este partido decisivo? Y siempre está rondando, siempre aparece el nombre de Dybala, pero bueno, aparentemente, lo que dijo en una entrevista de la conferencia de prensa de Escalón, le dijo, yo todavía no he visto un encuentro en el cual lo pueda utilizar a Dybala. Y aparentemente, este partido no va a ser por lo menos el arranque. Hay que ver con que se vaya dando el encuentro si le da una posibilidad a la joya colobesa, porque la verdad que se merece tener algunos minutos con la remera argentina. ¿Volveremos a ser locales en la cancha en este partido, o va a estar un poquito más distribuido? Estaba hablando, recién estaba viendo que se esperan cerca de 40.000, 45.000 personas argentinas, o hinchas argentinas, lo que vamos a decir, porque hay argentinos y personas que dan el hinchan por el punto de Escalón. Pero sí, se va a hacer aparentemente lo que está hablando, mirá, si en exagerar, un 80, 20%, 80% alentando a la selección argentina. Mirá vos, es un buen dato. Y vos sabés que los jugadores los decían también en la conferencia de prensa cómo se sienten apoyados cuando la tribuna, los que acompañan, son de hinchada propia, ¿no? Así que de esa manera se va a vivir esta primera semifinal. Ahora pregunto, ¿Viste el técnico de Holanda había salido a decir en su momento, por eso de Holanda, de Países Bajos, que se llama ahora, había salido a decir justamente que Messi no era tan corredor, que no era un gran jugador, que lo único que hacía era esperar que llegue la pelota y bueno, y ahí moverse. Un jugador de Croacia también hizo una referencia muy similar diciendo que Messi no es un gran jugador, sino que espera y mucho, por eso tiene energía cuando agarra la pelota. Dice que solamente lo que él hace es esperar que le llegue la pelota. Le van poniendo un caldito de calor y caliente al partido nuevamente, ¿no? Que Messi siga así. La verdad que a mí no me importa. Mientras que sigue Messi recibió una pelota, tranquilo, se da vuelta y mete gol, yo no tengo ningún tipo de problema. Así que la verdad que sí. Vamos a recordar, vamos a destacar, Messi tiene unos 34, 35 años, como que no es el mismo Messi de 10 años atrás. Y por eso, lo más importante es que Scaloni lo está haciendo rodear de jugadores rápidos como son Julián Álvarez, como son Enzo Fernández, como es McAllister, como es Depol, como es Di María. O sea, jugadores que son rápidos. Di María le da la pelota a Messi y ya hace todo. Lo mismo hace Depol. Mira, que siga haciendo lo mismo, que no corra Messi, que esté parado, pero siempre cuando la agarra la manda adentro del arco. La última, José. Sabemos que cada vez que va pasando de fase en una Copa del Mundo, cada seleccionado se va encontrando con un seleccionado más complicado, más difícil. ¿Crees que va a ser así también? ¿Va a ser aún más complicado todavía que lo que venimos con Países Bajos, con Australia, Polonia y demás? .